vamos de camino a traer a los patojones a diego a coca a yubitza a todos los que están allá voy con walter que es una de las personas del grupo grupo de apoyo social entonces atrás vienen cuántos carros cinco no cuatro 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 más son cinco en total son cinco carros en total los que van pero estos se van a quedar ahí y creo que vamos a cruzar en barça verdad sí así es para traerlos y después poder subir las cosas al carro y subirse a ellos también entonces la verdad es que ya llevamos como a cuánto tiempo estábamos de dos horas una hora y media más o menos una hora y media lo que llevamos de fray para hacia donde vamos todavía nos falta me dicen que en 20 minutos walter me dice en 20 minutos llegamos y nunca que llegamos nunca pasan sus 20 minutos pero son minutos medidos con onda ni porque viene rápido y porque se echa bajar rapidito pero si llevamos para allá incluso yo me estaba comunicando con los patojos no crean que ahí los dejé abandonados me estaba comunicando con ellos para ver cómo están para ver si necesitan algo y para ver si están en un buen punto ubicados igual sabemos dónde están porque les habíamos mandado la ubicación donde ellos se tenían que quedar entonces ya sólo vamos para dar con ellas y pues en la noche llega hoy en la noche entonces nosotros vamos a seguir acá y cuando hacemos allá con ellos vamos a grabar vamos a grabar y les vamos a presentar a ellos el equipo que va acá ya vamos llegando acá están los cómo se llama los microbuses verdad sí los microbuses los piktops los piktops oh sí pueden observar lo que está ahí eso miren ahí hay unas casitas que quedaron tío a mí yo me 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 así me 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 Miren hasta donde llegó el agua, miren la rama enterrada. Ya no hay paso copa. Es que fíjate que venimos a traer unos víveres hombre. Nosotros venimos a traer víveres, por eso vengo a ver qué tan profundo está, ¿no sabes? Ah, está, si sé. ¿Ah? Subió. Sí, con canoas están pasando. ¿Con canoas? ¿Pero estará a un metro de profundidad o más? Ah, no sé. Vamos a ir a ver. Gracias, mijo. Gracias. O sea que los carros, los buses también estaban pasando, ¿sí? No, no están pasando, no, no hay nadie pasando. No, pero está muy profundo porque aquí está este. Ajá. Ah, la sirve, mira. No hay paso por los mismos porque, miren, está súper profundo y las casas están... Están súper... Miren cómo llegó el agua. Que si vieran, igual está allá, se los juro. Miren. Esta es una... Es una aldea prácticamente que se ha inundado. Es donde menos ha llegado la ayuda y donde menos paso hay. Miren. Miren allá. Walter fue a averiguar, vamos a ver qué le dijeron. ¿Hay paso? No, no hay paso. No. Sí, le llega al cuen o al señor aquí. Al cuen. Y hay otros dos. Ajá. Vamos a ir a ver. ¿Y qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo? ¿Y qué voy a hacer con ellos? Ahorita vamos a ver. Es porque si los tengo que pasar. Ah, la veja. Es que no es de... Miren cómo está. Y eso subió, ¿verdad? Porque no estaba así. ¿Logras ver ahí? Mira, el muchacho como... Cómo va, la pierna, hasta la aldea. Y los carros, totalmente. ¡Cuidado! ¿Qué distancia tenemos de irnos para abajo? ¿Qué distancia está la inundación? ¿La distancia? 500 mil. ¿La vuelta? Son como unos 10 o 15 minutos. ¿De dónde hay al lado? ¡Ahí! Ya les ayude, mire. Les van a cobrar las personas, así como usted me dijo. Las cosas... Las 16 personas se las van a cobrar. Y las cosas de gratis se las van a traer. ¡Muchas gracias! Entonces démosle. Buenas andes. Son las 16 personas que van a pasar. Y la carga pues viene gratis. ¿Quién te van a ir? ¿Cuántos van a pasar al otro lado? ¿Cuántos van a pasar al otro lado? Mira, nos sobran. ¿Vos? ¿Vos sacarias? Sí, sí, sí. A cobrar. Entonces... Ay, duro, este escapacito. No, pero... Sí, vámosle. Va más rápido. Eso los un... Les va a estar dando más, más, más vueltas. Pero rápido. Ajá, exacto. No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Cuántas quintales de carga? ¿Cuántas quintales de carga? Son balsas. Son bolsas. Son bolsas de... ¿Cuántas lanchadas, hijo? ¿Cuántas balsas? ¿Cuántas veces? ¿Use, las balsas será que son las dos balsas o una? Para traer todo, calcular todo. Para ordenar todo, ¿sabes? Para ordenar todo. Para ordenar las dos balsas, ¿sabes? Mejor los frenos de arriba por donde está el... Echámosle a todos. Echámosle a todos. Echámosle a todos. ¡Mañana ya no voy a estar! ¿Me llegaste? ¿Pero estás ahí? ¡Ay, puta! ¿Pero qué nos va a llevar en la... ...la canoa? ¿En qué nos vamos a ir? Ahí, Suram, David. Yannis, ¿no? Sí, vos. David, ¿también va? Ahí está ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Están tenías que mojarnos. Mira, te vas a botar. Te va a tocar que... ...que remar. ¿Dónde estás adelante? ¿Volves, amigos? Todavía... Ahí ya pueden ver. Ahorita ya vamos a bajar. ¿Cómo cuánto, Dono? ¿Cómo? ¿Cómo cuánto era lo que... ...lo que pasamos así en...? ¿Ahorita? Ajá. ¿En tiempo? ¿En tiempo? ¿15 minutos aproximadamente? ¿100 metros? ¿100 metros? 120 por ahí. ¿Literalmente aquí está el asfalto? Y las planchas... ...acá de los amigos de papá. Todavía, ahorita vamos a... Al otro lado, supondría que vamos a agarrarlo... Vamos a cortar un... ¿Y cuánto cobran acá por pasar a cada persona? 10... 10 quetzales por persona. 10 quetzales por persona. Y cobran la carga también. La carga también. Pero gracias... Y la mayoría de personas así está pasando. Así... Fíjate que yo vi que hasta motos llevaban así. Así en la... Y mucho íbamos a traer una moto para... Íbamos a traer una moto para pasarla e ir a traer a Jürgen. Ajá. Cortaron todo. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacen. Mira, aquí fue donde bajamos. Ahora nos va a... Tocar que ir a buscar el... Transporte donde les vamos a ir. Y ir a traer a los palcos. Ahorita vamos a... A ver la parte de... Cómo nos sale... Si en bus... Para poder... Para poder... Esto prácticamente es... Prácticamente donde está el agua... Es una aldea, ¿se podría decir? Esto es una... Lo que miras a los costados es una pequeña aldea. Sin mascarilla. ¿Qué es? Este... Aquí donde vamos... Literalmente es el asfalto, ¿verdad? No queda. Ya... Ya... Ya lleva bastante tiempo. Una pregunta... ¿Cuánto tiempo lleva esta inundación? Eh... ¿Aproximadamente? Del 5... ¿Cuánto... Lleva unos 15 días. ¿Qué? Más o menos... No, como una semana. ¿Una semana? Una semana. ¿Cómo se llama acá? Balbatsur. Balbatsur. Vamos. Estamos en Balbatsur. Balbatsur. Vamos. ¿En qué vamos a ir? ¿En qué nos vamos a ir? A ver. A ver. A ver. A ver. No me pases. Nos quieren cobrar. Pero... Vamos a ver cómo les pagamos. Ah, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Como un carro nos estamos viendo con el T. 65, 70 que están en el galón. ¿Saben qué es lo que pasa? Que al final que nos viene una ayuda del Burchapim, va. De ellos vienen de San Antonio, Zichiquepeque. Por eso se están grabando, va. Ahorita, va. Entonces, por eso es que... Al final también es apoyo, va. O sea, no tenemos nada de exercio. Pero, por ejemplo, con los compañeros nos van a ayudar en poder pasar la carga, va. O sin cobrarnos. Porque vienen 16 personas todavía, va. Sí, es que hay que... Que vienen de Mazatenango a apoyarnos, va. Pero, este, sí, 300 sentimos que mucho porque... ¿Con cuánto me podrían colaborar para el combustible? Pues aunque yo lo tenga que arreglar con mi patrón. No hay clavos. Y así como ustedes dicen, va, que es para ayudar, pues. Sí. No, por eso. Ellos vienen del Burchapim, va. Ahí los puedes contactar. Igual ellos siempre nos vienen apoyando, va. Sí. Entonces, por eso te digo. Y con los compañeros de las balsas, acordamos que no nos van a curar la carga, va. O es porque viene un modo de apoyo, va. Un modo de apoyo. Nos van a apoyar de esa manera.